¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuántos de vosotros tenéis dudas a la hora de añadir series, repeticiones, añadir volumen a vuestro entrenamiento? ¿Cuántos? Lo sé, sé que es una tarea complicada, sé que al principio cuesta bastante, pero en este vídeo voy a explicarte un esquema súper sencillo para que sepas añadir o quitar volumen en función de un conjunto de variables. Te lo voy a explicar de verdad para que, vamos, no tengas ninguna duda. Así que, empezamos. Bueno, lo primero que quiero comentarte es que hoy, como último día, tenéis en la descripción de este vídeo un ebook que he preparado de 40 páginas y más de 70 referencias científicas, en el que te explico paso a paso a crear la mejor rutina que puedes crear basada en la evidencia científica. Te explico todo. Programación del entrenamiento, series, repeticiones, los mejores ejercicios, cómo estructurarlo, todo, todo, todo lo que necesitas para hacer la mejor rutina según la ciencia, lo tienes gratis en la descripción de este vídeo. Hoy lo cierro, así que aprovechalo. Y ahora sí, vamos a tocar un tema que me gusta mucho y es el volumen de entrenamiento. ¿Por qué? Pues básicamente porque el volumen de entrenamiento va a estar totalmente vinculado con las ganancias de masa muscular. Pero claro, no puedes añadir todo el volumen de golpe ni hacer todo lo posible todo el rato. Al final tiene que llevar una lógica y al final tienes que hacerlo de tal forma que te permita progresar sin quemarte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando planteamos el tema de cuántas series hacer o cuántas repeticiones hacer, al final surgen muchas dudas y es justamente lo que quiero aclarar con este vídeo. Como digo, voy a hacer un esquema para que aprendas a subir las series y repeticiones y sacarle el máximo partido de tu entrenamiento. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿subo las series y las repeticiones? Bien, lo primero que tenemos que preguntarnos es Vale, muy bien, tengo dudas de subir series, subir repeticiones, hacer más volumen, pero ¿la técnica en los ejercicios es correcta? Para ello es importante analizar vídeos, analizar sensaciones, pedirle consejo al entrenador, pedirle consejo a un amigo, ¿qué estoy haciendo? ¿La técnica es buena o no es buena? Y a partir de aquí surgen dos partes. Y es la primera, que no sea buena. En cualquier caso, te quedas como estás y no subas series ni repeticiones, pero es posible que la técnica sí que sea muy buena. En este caso, es posible que sí que nos planteemos subir las series o las repeticiones. Después de esta pregunta, tenemos que plantearnos la siguiente. Y es, vale, perfecto, la técnica es buena, debería o no subir series y repeticiones. Entonces, vamos a hacernos una pregunta más. Y es, ¿me siento cansado? ¿Cuánto de cansado me siento en mi día a día? Y a partir de aquí, tenemos tres opciones. Tenemos la primera, que me sienta un poco cansado. Por ejemplo, que me sienta cansado aproximadamente entre 1 y 4 sobre 10. Puede que me sienta moderadamente cansado, es decir, que aproximadamente me sienta entre un 5 o un 7 sobre 10. Y puede que realmente esté muy cansado, puede que realmente esté reventado y que esté entre el 7 o el 10 sobre 10. Obviamente, en función de dónde nos encontremos, tenemos que plantear o tomar acciones distintas. Es decir, si estamos poco cansados, estamos medio cansados o estamos muy cansados, esto es lo que directamente va a marcar el conjunto de series o repeticiones que tenemos que plantearnos subir. Vamos a empezar por aquí. Estamos muy cansados, estamos en un 7 o 10 de cansados sobre 10. Esto implica que nos levantamos de la cama por las mañanas y decimos, madre mía, me levanto sin ganas de vivir, estoy reventado, además voy al gimnasio, pierdo rendimiento cada día, no me siento bien. Estamos en este punto, en el 7 o 10 sobre 10. Bien, si nos encontramos en este punto, obviamente, lo que tenemos que hacer no es aumentar las series y no aumentar las repeticiones, al contrario, lo que tenemos que plantearnos es bajar el conjunto de series o bajar el conjunto de repeticiones. Concretamente, podríamos reducir en torno a un tercio el número de series en la siguiente sesión, en torno a un tercio. ¿Qué es lo que pasa si estamos moderadamente cansados? En torno a un 5, un 7 sobre 10. Esto implica que nos levantamos por las mañanas, estamos bastante cansados, estamos un poco así como apáticos, e incluso en el gimnasio, tampoco es que estemos emperando día a día, pero tampoco estamos mejorando. Estamos ahí en un punto, como en un bucle, de que no progreso y me siento cansado, como que las cosas empiezan a ir un poco mal. Estamos en un 5 o 7 sobre 10. En este caso en concreto, lo mejor que podemos hacer es mantener el número de series y repeticiones. Es decir, lo que tenemos que hacer es no subir las series, no subir las repeticiones, porque el volumen fatiga mucho. Pero lo que sí podemos plantear es subir aproximadamente entre un 5 o un 10% la intensidad. Mantenemos el conjunto de series y repeticiones, pero subimos aproximadamente entre un 5 o un 10% la intensidad. Por ejemplo, imagínate, estamos haciendo 4 series de 10 repeticiones en PressBanca. Bien, seguimos haciendo 4 series de 10 repeticiones, pero en lugar de usar 100 kilos, usamos por ejemplo 105 kilos. Sería subir únicamente la intensidad. Y por supuesto, si estamos cansados en torno a un 1, un 4, aproximadamente sobre 10, lo que podemos plantear es mantener el número de series por sesión. Mantenemos el número de series por sesión. Y lo que hacemos es incrementar entre una o dos repeticiones por cada serie en el entrenamiento. Una vez nos hemos adaptado y está todo perfecto haciendo el mismo número de series, pero haciendo dos repeticiones más, entonces es cuando nos planteamos subir una serie y bajamos esta repetición o estas dos repeticiones que hicimos antes de más. Entonces sí, cuando planteamos subir este volumen de trabajo de esta forma, como digo, cuando el cansancio por sesión es bajo. Bueno, compañeros, tenéis que tener claro que esta forma de evaluar si subir el volumen o no subirlo se basa principalmente en la subjetividad, en tus sensaciones. Y estarás pensando, joder, David, macho, me estás dando una herramienta basada en mis sensaciones, eso me parece muy fiable. Bueno, tengo que decirte que basarte en tus sensaciones seguramente sea de las mejores herramientas que puedes usar porque nadie te va a conocer mejor que tú mismo. Entonces prácticalo porque la evidencia nos dice que cuando se practica lo suficiente, tú mismo eres el mejor termostato para regular la intensidad y para regular tu volumen de entrenamiento. Así que te aconsejo que empieces a practicarlo y empieces a percibir cómo te sientes cada día. Esto que os he explicado es suponiendo que más o menos llevéis un tiempo progresando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay veces que llevas, por ejemplo, dos semanas sin mejorar nada, nada, y estás súper estancado. Bueno, entonces lo que tenemos que plantearnos es si realmente estás gestionando bien tu alimentación, tu descanso, el estrés. Y eso es principal, porque si no gestionas eso primero, el resto de cosas no van a llegar. Así que si no progresas, lo primero, planteate eso. Y es, ¿estoy descansando bien? ¿Tengo un buen manejo del estrés? ¿Me estoy nutriendo bien? Y a partir de ahí empezamos a progresar en las siguientes partes. Bueno, compañeros, os recuerdo que en la descripción tenéis un documento de 40 páginas y más de 70 referencias científicas de máxima calidad donde te enseño a hacer la mejor rutina basada en la evidencia científica. Nunca antes he compartido esto. Así que aprovechalo, hoy va a estar abierto, pero lo voy a cerrar. Y como digo, es un documento en el que te voy a aportar muchísimo. Si no lo descargas ahora, en un futuro se venderá, pero la verdad que es una pena que no te lo descargues al mismo que es gratuito. Así que bueno, aprovechalo y nos vemos. Compañeros, un fuerte abrazo y si te ha gustado este vídeo, agradezco un montón tu manita arriba. Nos vemos.